Nos encontramos en el barrio de Tepito y no podíamos venir sin echarnos estas bebidas de los dioses, una micheladita. ¿Cómo estás? Estamos con mi amigo George. Hola, bien, muchas gracias. Aquí estamos para servirles, hermanos. ¿Qué es lo que vende? Yo me especializo en vender cerveza de barril. Cerveza de barril. Pura cerveza de barril. Y preparadita. Preparada tengo con tajina, con colín, miguelito, limón y sal, natural. Qué rico. La verdad, la verdad, ya comí bastante, ya hay momentos, ya ahora sí que poder reposar la comidita. ¿Me puede preparar una? Sí, hermano, con mucho gusto. Una con todos los poderes machines. Con todos los poderes machines. Va, ¿qué va, hermano? Le ponemos, mira, su respectivo tamarindo. Ay, qué sabroso tamarindo. Ah, hermano, vas a probar algo que sí, joder. Le vamos a poner miguelito. Miguelito. Tajín y yajonjolí. Yajonjolí. Va, su respectiva sal. Salecita. ¿Dónde estás aquí, George? Estoy en Toltecas y Matamoros, en la mera esquina. En la mera esquina. Va, ¿qué te ha tocado la peor experiencia con algún borracho? No, hermano, me ha tocado de todo. Ya sabes que en este ramo encuentran de todo. Llegan bien locos ya para acá de repente, va. Pues fíjate que dentro de lo que cabe, gracias a Dios, en el negocio hemos tenido buenas experiencias. Más buenas que malas, buenos amigos. Jorge, quiero platicar un poquito contigo sobre el tema que tienen con el concepto de Tepito, que a lo mejor les da un poco de peligro venir, un poco. Y yo vengo para acá y me encuentro con otra realidad. Sí, realmente, sí, desgraciadamente la televisión te manejaba lo que les convenía, ¿no? Sí. El amarillismo. Claro. Pero ustedes, cuando entraron ustedes los bloggers, los youtubers, todas las redes sociales se abrieron, que es donde no te ponen censura, bueno, que hasta yo veo que no hay censura, y puedes demostrar tú lo tuyo, lo que tú estás viviendo. Claro. Tu concepto tuyo de viva voz y muestras lo que realmente somos nosotros. Un barrio trabajador. Trabajador. Muy trabajador. Aquí el barrio no descansa, hermano. Me dicen que, o sea, si acaso había alguna pequeña delincuencia o algo, el mismo barrio se encargó de exterminar por completo ese tipo de cosas. Pues mira, de antemano, exterminarla, pues no. Pero sí nos unimos para demostrarle al mundo que somos una gente muy trabajadora, muy trabajadora, muy trabajadora. Y el que se mete para Tepito a hacer otras cosas no le va muy bien, aparte. No, aparte, cada quien está donde quiera estar. Claro. Ahora, yo creo que estamos ya en un país donde ya es en todos lados y ya no es nada más ciertos lugares. Sí. Yo recuerdo que de niño decían, no, pues los lugares, los más tranquilos en los estados. Pero ya ves que ahora ya no. Ajá. Ya está, creo que más peligroso en los estados que aquí en el distrito, bueno, en la ciudad de México. La verdad que sí. Yo vengo para acá. Todos son muy amables. A todos les gusta que vengan porque aquí, las visitas de aquí son muchas personas de fuera. Sí. O sea, no es solamente pura gente. Sí, no, la mayoría son gente de fuera. Pasear, la cantidad de productos que hay, de ropa, de vida, de todo. Voy a probar la cervecita. Por favor, hermano. Para que sigas atendiendo. Sí, adelante. Oye, écheme una también, pues ya que... La neta, yo no puedo venir a la ciudad de México sin venir a Tepito. Y yo creo que ese es un consejo para todas las personas que vengan para Tepito. De que si tienen un poco de incertidumbre en cómo es el ambiente aquí, este video quiero especializarlo, quiero enfocarlo en eso. Que es otra cosa de lo que les dicen las personas, de lo que se puedan imaginar. Es un lugar muy tranquilo, como dice George. Aquí, la misma gente de aquí, checan cómo está el terreno. Y si te quieran dar a ellos sospechosos, echan el pitazo, se echan... Está a todos dar aquí el ambiente. A lo que nos hemos dado cuenta, chavales, es como que aquí, entre la misma gente de aquí, se protegen, va. Y hasta, incluso, hasta nos protegen de los que no conocemos, va. Andale. De repente, si llevo yo, y ando yo queriendo ver un negocio de comida, así como que medio sospechón. Ey. Caguachón sospechoso, caguache sospechoso. O sea, en caliente, pues. ¿Por qué? Porque uno, hacer unos movimientos raros, pues, en caliente. La raza está bien pilas aquí, pues. Leones, nos despedimos con este videíto, porque no quiero que vean cómo me pongo de loco. Ja, ja, ja. Gracias, maestro. Gracias.